Está bien vestida. Mire, Mirta, ¿yo le puedo decir un piropo? Usted es la única comunicadora, y se lo digo de corazón, porque estoy siendo muy espectadora de la tele, porque uno sabe que cuando mira a Susana, Susana es macrista. Cuando uno mira a Tinelli, Tinelli es un poco de todo, como que se va acomodando al momento. Pero usted, la vi el otro día que estaba acá a Frigerio, sentado de casa y se le atraganta lo que estaba comiendo. O el día que entrevistó al presidente... No, usted dice cosas que yo digo, me muero acá, porque hay que decirlo. ¿Qué le habré dicho? Que no me acuerdo. No sé, pero él defendía a su gobierno, y Mirta te hace la pregunta incorrecta. Entonces uno dice, bueno, ok, uno ya sabe que Mirta no es K, quedó clarísimo, que no defiende los últimos 10 años, pero si viene Frigerio a la mesa o el mismo presidente, cuando lo tiene le pregunta por un jubilado o por un... Y se lo dice, entonces creo que es la única que hoy, de verdad, tiene la autoridad para decir lo que se le dé la gana, y no por impunidad, porque ella te lo dice en la cara. Y en la tele de hoy no se ve eso. Los últimos 10 años deben servir para algo también. Bueno, pero hay gente grande que no hace eso. Yo le digo la verdad, a usted se le sienta gente acá... Porque a veces trae malos ratos también, no creas que es un placentero. Yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero por eso cuando la miro digo, mirá como el otro día lo atragantó a Frigerio, de una manera que... Sí, tiene la facilidad de hacer las preguntas. Y Frigerio venía relajado, viste, total no viene ningún caca. La analizamos de cada una óptica. Ella tiene también una... Y aceptable, digo, porque es válido. Yo prefiero las personas con tanta... Oficial brutal. No, no, no. Que tienen tanta exposición, que marcan tendencia, que son líderes de opinión, que digan desde dónde hablan. Mirta siempre reconoció que influyó para que Macri ganara. No, me atreví a decirle... Dijo que daría la vida porque el primo no vuelva más. No, me atreví a decirle que no ven la realidad del país también. No, digo, digo, Mirta nunca ocultó su postura, que simpatiza. Pero también es crítica de esa gente. Exactamente, pero hace las preguntas que tiene que hacer. Y es válido, a mí me encantaría que todos los periodistas... Yo me pongo al lugar del público mucho. Pienso en la gente, ¿qué quisiera saber en este momento?